¿Qué haces, chepue, joven? ¿Me vas a marcar o no? Ya no canta, güey, ya no canta. ¿Por qué, loco? ¿Por qué, loco? ¿Eh? ¿Por qué, loco? ¿Qué haces, chepue? Claro. Mira. Perrito lleva, mira. Qué buena tanga, vienes, etcétera. Eh, calzones, hermano. ¿Aún se deportista ahora, güey? ¿Por qué, joven? ¿Por qué, joven? ¿Y tu morra? ¿La tuya? ¿Está en Tijuana? ¿Y la tuya? ¿Dónde está? ¿En Washington? ¿Sí? ¿Colorado? ¿O Miami? Miami. ¿No has culado, joven? ¿Nada? 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 ¿Por qué, joven? ¿Tú quedas mi mujeriego, güey? ¿Ya, ya no? Sí, a ti te gustaba Alejandro Sanz. ¿Me gustaba? Ya no. Ya lo dejé. Te dejaré una ilusión. ¿Por qué no lo promete? ¿Y a la chayo? A ver, cántame una canción, un pedacito. Una que te sepa. ¿Qué? A ver, cántame una, un pedacito, nomás. ¿Eh? Cántame una canción, pues. ¡Wey! Cántame una canción, loco. No, cholo de la loma de lébano. ¿Quién? ¿Cómo? Está loco, que no se chonlo, güey. Creo que soy crema. ¿Crema o crema? Crema con crema. ¿Está bien, no? No, no. Mira, mira. Esos morras, mira.